Amigas, amigos, bienvenidos. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de videos. Aquí vamos a expresarles y les vamos a contar todas las noticias y actualizaciones del IRS. Así que, bienvenidos y qué gusto tenerlos nuevamente en este canal. Este canal que es solamente de usted. Gracias por toda su confianza. Suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video y comparta. Aquí comenzamos. En esta serie de videos les traeré las últimas noticias del IRS para que usted esté siempre actualizado. El Servicio de Impuestos Internos anunció que las personas autónomas, los jubilados, inversores, empresas, corporaciones u otros que paguen trimestralmente deberán realizar sus pagos al primer trimestre del 2021. Para ser más específicos, esto se debe dar antes del 15 de abril de 2021. Es decir, ya faltan muy pocos días. Asimismo, las personas que tienen cuentas bancarias y financieras extranjeras, el FBAR, deberán presentar su informe anual de estos pagos antes de la fecha límite que ya lo mencionamos. Ahora, la extensión de la fecha de vencimiento de preparación de impuestos federales sobre la renta y otras fechas límite de impuestos para las personas es hasta el 17 de mayo del 2021. No serán aplicados en los pagos de impuestos estimados ni afecta el requisito del FBAR. Así que, de ese prisa, envíe su pago estimado y presente la declaración del FBAR. Pasando a otra noticia, el IRS anunció cambios ejecutivos en la agencia, mientras ellos continúan con el trabajo de la primera ley del contribuyente. Por este hecho, el IRS anunció varios nombramientos de liderazgo para mejorar el trabajo de la misma. Por su parte, el comisionado del IRS, Chuck Rettin, dijo que todos estos son líderes ejemplares que tienen una capacidad sorprendente para trabajar juntos, que además se comunican eficazmente dentro y fuera del IRS, en que serán capaces de asumir grandes desafíos. Continuando con más noticias, el IRS y el Departamento del Tesoro desembolsaron 25 millones más de pagos en el cuarto lote de cheques del estímulo del Plan de Rescate estadounidense. Esto eleva el total desembolsado hasta ahora a más de 156 millones de pagos, con un valor total de aproximadamente 372 mil millones. En este cuarto envío, la mayoría de pagos se destinaron para el beneficio de los recipientes del Seguro Social. Continuando con la información del IRS, ha explicado por qué algunos créditos de reembolso de recuperación del 2020 son diferentes a lo que se esperaba. Esto lo manifestó en un anuncio. Lo que está sucediendo según la entidad es que muchas personas están recibiendo una cantidad diferente a la que esperaban. Esto se da porque cuando se procesa la Declaración de Impuestos del 2020 que reclama el crédito, el IRS determina la elegibilidad y el monto del crédito del contribuyente según la información de la Declaración de Impuestos del 2020 y los montos de cualquier pago de impacto económico emitido anteriormente. Entonces, si un contribuyente es elegible, el monto del crédito se reducirá por el monto de los pagos del impacto económico ya emitidos al contribuyente. En otras noticias, el IRS anunció un recordatorio a los residentes del territorio de Estados Unidos comunicando las reglas de impuestos sobre la renta de Estados Unidos relacionadas también con la compensación por desempleo pandémico. Con esto se ha dicho que si los residentes elegibles de los territorios de Estados Unidos reciben pagos de compensación por desempleo que de otro modo están sujetos al impuesto sobre la renta de los Estados Unidos. Ellos podrán ser elegibles para excluir hasta $10,200 por persona de la compensación por desempleo de impuesto, que este es el impuesto sobre la renta. Aquí deben estar muy atentos a esta noticia. Y pasando a otra nota, ya se termina el tiempo para reclamar reembolsos para las declaraciones de 2017. Significa que si en el 2017 usted no presentó y tiene derecho a un reembolso, debe hacerlo porque esto se va a terminar. Aquí los reembolsos de impuestos sobre la renta que no han sido reclamados por un valor de más de 1.3 mil millones de dólares esperan a un estimado de 1.3 millones de contribuyentes que no presentaron una declaración federal de impuestos sobre la renta. El formulario 1040 del año 2017. Las personas en esta situación solo tendrán hasta el 17 de mayo de 2021 para presentar y reclamar su reembolso. Porque aquí se extendió del 15 de abril al 17 de mayo. Apresúrese, apresúrese. Continuando con más información, se publicaron los beneficios del crédito tributario por la oportunidad laboral. Darle a alguien una oportunidad de trabajo puede traducirse en un crédito fiscal comercial para su cliente y una mayor estabilidad para la familia. El crédito tributario por oportunidad de trabajo es un crédito fiscal federal disponible para los empleadores por contratar personas de ciertos grupos específicos que constantemente han enfrentado barreras importantes para el empleo. Así que esta es una gran noticia para las personas que dan la mano a las personas que necesitan trabajar. Si usted desea saber todos los beneficios, todos estos se encuentran en la página oficial del IRS, irs.gov. Por otro lado, el IRS ha sugerido a los participantes que se encuentren en acuerdos abusivos de seguros que terminen con las transacciones de estas lo antes posible. Ahora, para las personas que estén interesadas en ser parte del panel de defensa del contribuyente TAP, la fecha límite para presentar su solicitud es hasta el 14 de mayo. En este comité, usted escuchará a los contribuyentes, identificará las principales preocupaciones de los contribuyentes y hará recomendaciones para mejorar el servicio del IRS y también analizará cómo mejorar la satisfacción del cliente. Así que, si usted desea ser parte de este grupo, no olvide la fecha límite. Esto probablemente es para las personas que se dedican a la contabilidad, son CPAs, EAs y pueden ser parte de este grupo. Y para terminar, en cuanto a las noticias de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, un preparador de declaraciones de Maryland se declaró culpable de conspirar para defraudar a Estados Unidos y de ayudar a la preparación de declaraciones de impuestos falsas. Según la información dada por el tribunal, el acusado Lenore Worthy proporcionó servicios de preparación de declaraciones de impuestos en Temple Hills bajo varios nombres comerciales, incluido United Tax Services LLC durante los años fiscales 2012 al 2018. Worthy y sus conspiradores inflaron fraudulentamente reembolsos de los clientes, agregando deducciones falsas y pérdidas comerciales. Así que, amigas y amigos, aquí estamos para informarle. Recuerde suscribirse a este canal y darle un me gusta a este video. Muchas gracias. Especial fin de semana para usted. Gracias.